¡Suscríbete al canal! Hermitaño, porque solo él, logra sobrevivir de la manera más increíble que existe. Así es Renberto Toro, un singular nativo que nos encontramos en una de las caminatas por este lugar. Un personaje de esos pocos que habitan en la tierra. Son seis caminadas. ¿Cuánto demora? Media hora, pero así un paso normal. Ya más rápido que 20 minutos, 25. ¿Y cómo se llama el lugar allá donde vamos? La coquerita. ¿La qué? La coquerita, es una reserva natural. A sus más de 40 años, Renberto dice que no sabe lo que es sufrir una enfermedad. Su vida tranquila y basada en teorías naturales, ha hecho de él un ser irreverente y hasta de creencia rastafaris. Habita en una choza elaborada con sus propias manos en medio del mar y la selva. El acceso a su vivienda se logra después de caminar una hora desde la cabecera municipal, en donde ni los botes pueden fondear en su ribera. Aquí estamos en un punto bastante lejano entre Capurganá, Sapsurro, en la frontera colombo-panameña, con un personaje bastante extremo. Esos aventureros, de esos que uno se encuentra en esta zona, son escasos. Renberto Toro, quien escucha el apellido, se imagina que es alguien de Medellín puede ser, pero Renberto nació en Triganá, en esta zona. Renberto, ¿cómo fue, cómo ha sido esa vida tuya? O sea, ¿cómo definís la vida tuya? Naciste en Triganá, ¿qué te hiciste? Pues yo vivía muy contento allá, en Triganá también, pero por eso se me tocó venir por acá, me vine a vivir por acá, y me encantó por acá este lugar también. Pero soy, yo vivía en esta región, nací por acá, pero soy contento, sí. ¿Y tu casa dónde queda? ¿Dónde está ubicada? Geográficamente, ¿cómo la ubicas? Pues la ubico aquí en el norte, acá de Colombia, está en la parte norte, ¿cierto? ¿La parte más extrema? En la parte más extrema allá, pues en los límites de Panamá, con Colombia, aquí el Cabo Tiburón, el Cabo Tiburón es este. ¿Cómo llegaste aquí? Pues pescando, en faena de pesca. ¿Pescando, te embarcabas o pescabas cómo? Pues yo pasaba embarcado por la orilla, buscando la langosta. ¿Cómo definiste esta vida? ¿Es muy tranquila con esto? Pues la mayoría de los nativos me parece que es una vida, ellos dicen que es una vida muy dura, muy, pues como muy triste, o les parece monótona, y para mí, para mí es lo mejor, pues yo me siento muy contento de tener como esta labor, de criar los hijos, como es que es como una tarea, pues una labor que yo estoy haciendo y que tengo que... Me imagino que tu familia también piensa igual, ¿o no? Para poder estar conviviendo, tiene que ser ese mismo compartido. Pues mi familia, no, son muy pueblerinos, son más citadinos que ellos, incluso no tengo ni un hermano que tenga reservas, o sea, ellos sí tuvieron cuando mi papá tuvimos finca, pero ellos se abrieron para el pueblo, a vivir en los pueblos. Yo fui el único que quedé con... me dediqué a tener una tierra, esta reserva, ellos no les gustaron más la... Renberto vive con su hija de 10 años y con su esposa de nacionalidad argentina, en una rústica cabaña del espeso litoral. Juntos, sobreviven con energía solar y consiguen su alimento en las profundas aguas de este océano azul. ¿Cómo viste la casa? Pues yo comencé, claro sí, no es fácil, de todas maneras no es fácil, y no me sentía pues como tan demasiado forzado, sino uno de todas maneras está acostumbrado a esta vida, me pareció normal el trabajo. Renber, ¿te consideras aventurero? Bueno, sí, sí, yo sí me considero aventurero y capaz de hacer muchas cosas también. ¿Como qué? ¿Tienes un sueño, por ejemplo, o qué? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Qué soñar? ¿Objetivos? ¿A largo plazo tener más hijos? No, no, el sueño mío es tenerle una buena educación a ellos y que tengan una vida muy buena, pues... ¿Más de ciudad o que también les aconseje que se queden por acá? Pues yo creo que ojalá no se dediquen a vivir de todo en la ciudad, sino que tengan la ciudad así como de día... ¿De paseo? De paseo, de conseguir materiales que se necesitan para tener acá, pero me parece que la vida en la ciudad es como... ¿No es más dura? Para mí es más dura que esto, yo sí completamente veo que es más dura. Bien, y aquí, pues descansando en las últimas ya para irnos hacia Medellín nuevamente y reiterando la invitación para todos ustedes para que vengan a este paraíso natural, ya un poco, pues, asediado por el hombre, pero, en fin, con la compañía de esta hermosa mujer, Ana María. Bueno, ¿nos vemos en Medellín entonces o qué hay para hacer en Medellín ya? Nos vemos en Medellín, ¿no? En Medellín anhelar estas tierras, anhelar estas tierras, este paraíso y volver. ¿A sufrir a Medellín? A trabajar y a estudiar. Bueno, esa es la vida. Esperamos que toda la gente se anime a salir, a aventurear. ¿Hiciste un poco de aventura? ¿Dónde fuiste? Estuvimos donde los indios cuna, en una de sus comunidades, estuvimos careteando también en Playa Naciente, excelente invitación, pues, para los que quieran venir a este paraíso, viendo los corales, los pececitos, las águilas. ¿El cielo qué tal? ¿El cielo? ¿Si está en cielo? El cielo es una experiencia, verdaderamente es el cielo. Agua dulce, la cascada, las ranitas, espectacular. El cielo vale la pena, una experiencia que vale la pena, antes de irse para el cielo, visitar el cielo aquí en la tierra. Ana, esto es un programa deportivo, ¿se hizo deporte? Sí, se hizo deporte, claro que sí. Deporte extremo, de aventura, sí, claro que sí. Un deporte ecológico, esto es turismo deportivo, de aventura, hay que volver, ¿no? Hay que volver, hay que volver y los que no han venido tienen que hacerlo, porque verdaderamente es una experiencia extrema. Bueno, ¿viajan con nosotros enseguida en la avioneta de ese arca? De una, vamos. Bueno, nos vamos. Ana María, muchas gracias a toda la gente que hizo posible esta producción, Juan David Londoño y a toda la gente del Hotel Almar. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, solo aquí, por Teleantioquia. Pasión por lo nuestro y pasión por la adrenalina. Ah, cualquier invitación nos escribes a ese correo electrónico que aparece en pantalla, deportexy.gmail.com Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!